¿Te imaginas? ¿Te imaginas? ¿Quieres vivir esto? Está al alcance de tu mano. Solo tienes que decidirlo y puede ser tu realidad. Merece la pena vivirlo. Disfruta de la vida. Solo tienes un amigo. Nos vemos. Estamos en Playa del Carmen, Cancún, Quintana Roo, México. Nos vemos en las playas del mundo. Esto lo puedes vivir tú también. Disfrútalo, decídelo y haz lo tuyo también. Os esperamos en la cima del mundo. En las playas del mundo son para ti y para mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!